Fernando, y si me permite, algunos datos de las veces que el presidente Petro ha llegado tarde. No los tengo ordenados de manera cronológica, los estamos trabajando, pero por ahora lo voy comentando. Llegó tarde el Congreso Colombiano de la Construcción, llegó tarde una reunión de Cualfecar, nunca llegó a la reunión de los alcaldes, recuerde usted, aquí en Bogotá. Tarde la posesión de los ministros, de algunos de sus ministros, tarde no apareció a la posesión de sus magistrados, los de ayer, antes de ayer, perdón. Llegó tarde, dos horas tarde, a la transmisión de mando, recuerde usted, hace ya un par de meses, no llegó a la cena con el presidente de Francia. Llegó tarde la reunión con los banqueros colombianos, llegó tarde la cita con los ministros en Ato Grande, llegó tarde la reunión de los diálogos regionales, en otros no llegó, como el caso de Bogotá, llegó tarde y no alcanzó a verse con el presidente Joe White, dejó plantado a los taxistas que lo requerían para una reunión con él. Así por encima, estamos hablando de dos, a ver, dos, tres, cuatro... No llegó, perdóneme, perdóneme de mal, no llegó a la primera fecha que tuvo para el reconocimiento de los mandos militares, no llegó, la reunión tuvo que posponerse para el día siguiente. Sí, señor, así es, así es. Son más de 14 eventos en los que en tres meses él no ha llegado o llegó tarde. Muy bien, muy bien. Dice Cindy que nuevos paquetes, deben ser paquetes con dinamita, ¿no? Están llegando a las embajadas de Ucrania en países de Europa. Doctor Fernando, sí, señor, esta vez no se trata de paquetes con explosivos, sino imagínense, paquetes como ensangrentados, como con una pintura roja, y adentro tienen ojos de animales. Acaba de llegar uno nuevamente a la embajada de Ucrania en Madrid, aquí en Madrid, pero también, doctor Fernando, están llegando a las embajadas de Ucrania en Hungría, en Países Bajos, en Polonia y en Croacia. También en Italia, lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. También están llegando paquetes de estas mismas características a los consulados generales de Ucrania en Nápoles y Cracovia en Polonia y al consulado de una ciudad en República Checa, que me perdonan, no sé pronunciar el nombre, pero también allí, doctor Fernando, y como les dije hace unos minutos, llegó el mismo paquete con ese color rojo y con ojos de animales dentro a la embajada de Ucrania en Madrid, que, recordemos, el miércoles recibió una de las cartas con explosivos. Bueno, precisamente el embajador de Ucrania en España decía, lo oímos, que todos sabían de dónde provenía eso, pues lo obvio sería que proviniera de alguien de Rusia, porque pues Rusia es la que tiene la guerra contra Ucrania y la está desarrollando de esta manera tan vil, que es mandando paquetes con sangre y con ojos de animales. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, señor. Por eso ya, doctor Fernando, digamos, la hipótesis de que obviamente todo esto tiene que ver con el apoyo de estos países a Ucrania, en el caso de la invasión, pues eso ya ha aumentado, ¿no?, precisamente. Dice el gobierno de España, doctor Fernando, que pues todo ha empezado aquí, que se van a mantener firmes, que no habrá manera de sentirse amedrentados y que van a seguir apoyando en la medida de sus posibilidades a Ucrania en la invasión. Porque recordemos, hubo una primera carta el 24 de noviembre que fue enviada al presidente del gobierno español, parece lo que dicen las autoridades en este momento, que como eso no tuvo mucha repercusión, pues empezaron esta oleada de cartas a diferentes entidades de España, incluyendo el Ministerio de Defensa. Entonces, pues dijeron que no se iban a amedrentar por eso, y ahora esta noticia a diferentes embajadas de Ucrania en países europeos que están llegando estos paquetes, pues, ensangretados, ¿no?, como les dicen. Tienen un color rojo y, bueno, una cosa horrible, doctor Fernando. Bueno, y algo que no hemos precisado, se salvaron 50 cuadros, 50 obras de arte que fueron rescatadas de Ucrania y llevadas a Madrid. ¿Por qué no da una miradita, Cindy, para que nos cuente qué clase de pinturas y de pintores son los que...? Claro, doctor Fernando, lo contamos el lunes. Si se acuerdan, les conté yo que precisamente se estaba llevando a cabo una exposición en el Museo Akiti Sanbornemitsa. Empezó la semana pasada y precisamente tuvieron que sacar todas esas obras de pintores ucranianos que estaban expuestas en el Museo Nacional de Kiev y también en otro museo que tiene que ver con la música, el arte, algo así, que también tienen sede en Kiev en un convoy militar hasta la propiedad terrestre, hasta la frontera con Polonia para que pudieran ser trasladados hasta aquí, hasta Madrid. Entiendo, doctor Fernando, que quienes se encargaron de esa logística de transporte pues habían escogido el martes, perdón, el lunes para hacer ese transporte porque normalmente los bombardeos sobre Kiev por parte de las tropas rusas son los martes. Esta vez hubo un cambio allí, no se supo por qué y el lunes bombardearon Kiev y tuvieron que sacar muy rápido todas las piezas que iban a ser expuestas en esta exposición. Le voy a confirmar exactamente cuáles son las obras pero sí ya se está llevando a cabo desde la semana pasada. Eso es lo que estoy preguntando, City. La noticia la habíamos dado, claro, la dio el mundo entero pero no se ha reparado en qué tipo de pintura, qué tipo de arte fue el que se pudo salvar del salvajismo urbano. De modo que averigüenos, ¿no me contesta nada? No, sí señor, estoy aquí revisando justamente en la página web de la exposición, pues para, de la página web del museo para saber exactamente qué obras, bueno, cuáles son los pintores ucranianos que están entonces exponiéndose en este momento en el museo. Yo no creo que sea solo pintores ucranianos. Solo son pintores ucranianos, doctor Fernando. ¿Ah, sí? Sí, precisamente, sí señor, eso es, digamos, el sentido de esta exposición es sacar el arte ucraniano de Kiev como una manera de denunciar pues las atrocidades de Rusia, ¿no?, que han invadido el país solo son pintores ucranianos, solo es arte ucraniano el que salió para esta exposición. Ah, bueno, entonces retiro mis palabras. Yo creo que, creí que como en todos los grandes museos del mundo en Ucrania había pintores de muy distinta procedencia de pintores franceses y pintores flamencos y creí que había pintura mundial supremamente interesante, pero retiro mis palabras. No dije verdad y era solamente pintores ucranianos, grandes pintores ucranianos. Exactamente, para esta exposición y ese convoy de militar que transportó arte para esta exposición aquí en Madrid, solo pintores ucranianos. Me imagino otro, Fernando, como usted, claro que sí, que también habrá en los museos de Ucrania obras de otros, de pintores de otras nacionalidades, pero en este caso solamente arte ucraniano. Bueno, queremos decirles que al parecer ya confirmado los Estados Unidos escapan de un paro ferroviario que hubiera sido fatal para la economía del país, fatal para la época decembrina. Gran parte de la mercancía que circula por los Estados Unidos circula por los ferrocarriles y estuvieron a punto, a punto de una huelga que hubiera sido fatal. La huelga se pudo corregir, necesitó inclusive decisión legislativa. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una decisión, seguramente subiendo los sueldos o mejorando las condiciones del bienestar de los ferrocarrileros y esperamos pues que eso concluya de esa manera y se salvaron los Estados Unidos de una huelga que había sido terrible. Colombia tuvo en su momento la huelga de los ferrocarriles que acabó con los ferrocarriles nacionales. Eso se olvida. Los ferrocarriles nacionales de Colombia estaban muy desarrollados relativamente. estalló una huelga, una huelga muy larga, muy difícil y ya la gente no volvió a creer en los ferrocarriles que se vinieron muy a menos. Algo se ha tratado de recuperarlos, pero el daño que le hicieron los sindicalistas que condujeron a la huelga en los ferrocarriles nacionales de Colombia es un daño difícil de reparar. ¿Lo recuerdan? No, tal vez no lo recuerden. ¿Por qué ocurrió? No, no señor. Es algo que usted ha comentado, doctor Fernando Noy, en la historia, pero no tengo así como un recuerdo, obviamente, de esa huelga. La huelga de los ferrocarriles. Recuerdo que Jorge Mario Isman era o fue nombrado ministro de Trabajo para que enfrentara la huelga, pero los ferrocarriles nacionales hicieron la huelga y hasta ahí terminó el empuje, la creatividad, el desarrollo de los ferrocarriles nacionales. Hubo otra cosa muy famosa cuando a los ferrocarriles nacionales les impidieron llegar hasta Manizales y todo se detuvo en Pereira y eso también fue un golpe muy duro para los ferrocarriles nacionales. Bueno, hay algo que hemos apenas comentado por encimita. Hay una encuesta que le da malas cifras de favorabilidad al presidente Trump. Cindy, tenemos que buscar esa encuesta para mañana y precisarlo. No me gustan las noticias a medias, no me gusta simplemente decir que son cifras preocupantes para Trump. Veamos en qué y por qué. ¿Le parece? Sí, señor. Voy a revisarlo. Doctor Fernando no la ha visto y lo prepararemos para el lunes, doctor Fernando. Recuerdo que mañana es sábado y no estamos al aire. Mañana es sábado y pasado mañana es domingo, de manera que para el lunes estaremos atentos. Bueno, repetimos esta noticia, le digo con el corazón partido en mil pedazos. Un niñito de año y medio ha sido secuestrado en el Cesar, secuestrada una criatura de año y medio. Podrá ver un corazón tan duro, podrá ver un alma tan perversa, podrá ser alguien tan degenerado que atente contra la vida, la libertad de una criaturita de año y medio. Por Dios, ese niño tiene que volver. Ya volvió, doctor Fernando. ¡Ay, no me diga! Sí, señor, ahora que usted me lo está comentando, revise acá rápidamente. Es una noticia de hace más o menos unos diez minutos, no, un poquito más. El secretario de gobierno del Departamento del Cesar, Eduardo Esquivel López, ya confirmó que el menor se encuentra en el gaula de la policía, será trasladado a una clínica en Aguachica para ser valorado por los médicos y especialistas, obviamente, de ese centro de salud. Ya apareció, doctor Fernando, parece lo que dice el secretario de gobierno de Cesar, lo que dice este funcionario, es que el rescate del menor había sido secuestrado por cuatro sujetos desde la finca donde estaba con sus padres, pero que aún se desconoce dónde fue el rescate, pero que el pequeño ya será trasladado, entonces, a ese centro asistencial en Aguachica. Bueno, nos vuelve el alma al cuerpo. Teníamos el corazón partido en mil pedazos. Bueno, queridos amigos, y hasta el lunes, pero antes.